32K, ¿será esto posible? Con esta herramienta de inteligencia artificial, transformarás una imagen regular en una obra maestra hasta los 32K. Vas a aprender cómo mejorar una imagen borrosa y convertirla en una imagen perfecta, y cómo transformar una imagen vieja en una imagen espectacular y moderna. Eso y mucho más encontrarás en AIRT, la herramienta definitiva para mejorar imágenes con IA, y tiene una versión gratuita sólo para ti. Muy bien, muy bien, listos el día de hoy para empezar con nuestra herramienta, se llama AIRT Image Enhancer, tiene una versión gratuita para Mac o para Windows, y me gustaría que ustedes vean primero que nada los requerimientos que te pide el sistema, le damos clic aquí y nos lleva a esta pantalla que ven aquí ustedes en pantalla. Esta herramienta está soportada para Windows, para Mac, tiene diferentes formatos y tiene una guía en caso de que tú quieras adentrarte un poco más en la herramienta. Aquí están las características básicas que te piden, como un RAM de 8, pero obviamente te dicen recomendado 16 o más, te dicen cuál es el procesador, todo lo que es Windows, la tarjeta de video y demás, y en Mac tienes, para los que son Intel PCU, tienes estas características, y si es un Apple Silicon Processor, tienes estas otras. La herramienta soporta toditas estas formatos para ingresar la imagen al sistema y te entrega JPG y PNG. Y como te dije, tiene una versión gratuita, así que te recomiendo que le des clic, te la bajes, la uses, la pruebes y me cuentes cómo te fue. Y bien, antes de comenzar ya a trabajar en nuestra herramienta de inteligencia artificial, les quiero contar un par de detalles más súper importantes para que ustedes vean. Como ven en pantalla, pues justamente esta herramienta te permite llegar a hacer un upscale de hasta 8x. Genial, ¿verdad? Esta herramienta tiene modelos que fueron entrenados con más de 6.7 millones de imágenes, que obviamente hacen que el modelo sea realmente espectacular, genial, con detalles, y guarda justamente los colores, imágenes, y preserva la calidad de todo lo que tú estás haciendo en tus trabajos. Como ves, puede procesar lotes de hasta 3.000 imágenes la hora, lo cual es muy rápido, y tenemos, podemos llegar a una resolución de upscale de hasta 32K, como te lo comentaba. Debo de decir que para PC puedes llegar a 32K, para Mac por el momento estamos hasta 16K, pero obviamente espero que en el futuro esto se llegue a 32K como tiene PC, ¿sí? Y obviamente se optimiza para Nvidia, AMD, Intel y CPU, ¿sí? Como ves, una imagen en The Blur, ¿verdad? Obviamente que esté fusible, que esté como borrosa, fíjate cómo te las mejora, la parte de arriba está cambiada, la de abajo es la original, fíjate este pajarito, o esta otra imagen de acá con una llanta con el sol al fondo, increíble. Le quita el ruido a las imágenes, como tú ves aquí en pantalla, en texturas, exposición de luz y demás, ¿verdad? O fíjate aquí cómo una imagen, cómo te mejora la piel, cómo te mejora el pelo y cómo te mejora la textura. Fíjense cuando voy bajando, cómo se va modificando la imagen del tigre, del hombre y de la textura del azul, increíble, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con una cara, un rostro, fíjense cómo está, cómo se mejora, una foto vieja, fíjense la foto vieja, cómo se mejora, increíble, imágenes de baja resolución, fíjense esto, genial, o inclusive una foto que esté bajo el agua, fíjense los colores, los detalles, espectacular esta herramienta, ¿sí? Yo realmente los invito nuevamente, tienen un free download para PC y para Mac, úsenla, tienen infinidad de posibilidades para hacer esta herramienta, para usarla y tiene tres modelos bien definidos que ya los vamos a ver más adelante, cómo funcionan y cómo debemos utilizar la herramienta. Ahí nos vemos en un segundo. Si estás aprendiendo algo nuevo, déjame tu like. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra herramienta, la he bajado, le he hecho un download en mi computadora y justamente ustedes, para comenzar, lo primero que tienen que hacer antes de traer su imagen es ver qué tipo de modelo de los que están aquí ustedes van a utilizar, ¿sí? Como les conté al principio, aquí hay tres modelos distintos, ¿verdad? Cada uno se utiliza para algo específico y se los voy a ir contando mientras usemos modelo a modelo, ¿ok? En este caso vamos a utilizar este modelo, ¿sí? Y como ustedes ven en pantalla, este modelo sirve específicamente para lo que ven aquí, que sale justamente en letras, es lo que mejor sirve y mejor se puede utilizar y pueden hacer con este modelo un upscale de hasta 8x o llevar una imagen directamente a 8k, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a traer una imagen, ¿cómo la vamos a traer? Le vamos a aplastar aquí o le podemos poner aquí donde dice add o le podemos hacer un drag and drop directamente aquí. Yo voy a aplastar directamente aquí y voy a traer una imagen de una mamá y una hija, ¿sí? Automáticamente con haber puesto el modelo y el multiplicado del upscale por 2, la herramienta comienza a trabajar de forma inmediata, ¿verdad? Y te comienza a hacer un upscale de tu imagen a 2x. Como lo vieron en pantalla, es súper rápido, súper rápido. Ustedes aquí arriba ya ven que mi imagen original era de 1.000 x 667 y me la ha transformado ahora en 2.000 x 1.334, ¿sí? Como ven ustedes, el antes y fíjense el después. Es un cambio espectacular, es genial, o sea, realmente los detalles, la luz como ustedes ven, la textura, los colores, todo se ha maximizado, entonces ahora tengo una foto mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, como ya está esta imagen que está en pantalla, la tengo en 2.000 x 1.334, yo aquí tengo cómo bajármela, donde dice Export Settings, yo le digo bájamela en JPG, ponmele calidad 100 para que salga de muy buena calidad y ponle Run, ¿ok? Eso va a hacer que mi imagen ya se bajó aquí, la tengo aquí, entonces voy a cerrar aquí, voy a borrar lo que tengo en pantalla, ¿sí? Voy a hacer un Clear. Ahora, como ya la tengo en 2, la voy a multiplicar, voy a hacer algo divertido, voy a multiplicar directamente por 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque de 2 x 8, 16, que es el máximo que me permite Mac, por lo menos en este momento, así que la voy a traer nuevamente, que es esta que está aquí, que ya estaba en 2.000, como ustedes ven, le vamos a dar Open y automáticamente el modelo comienza a trabajar. Esperemos unos segundos y veamos el resultado final. Muy bien, tenemos ya el resultado, como ustedes ven en pantalla, una imagen que estaba en 2.000, que fue la que primero le hice un Upscale, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estaba en 1.000? La mandamos a 2.000, la volvió a subir, la multipliqué o hice un Upscale por 8 x, o x por 8, como le quieran decir, y ahora tenemos ya una imagen de 16.000, ¿sí? Así de rápido, así de rápido y sencillo. Ustedes aquí arriba pueden obviamente mover esto, como para ver la definición. Fíjense, fíjense, ahí pueden ver, por ejemplo, la boca de la persona. Cómo estaba antes, cómo está ahora, ¿sí? Fíjense esto. Espectacular, es genial, ¿no? Veamos, veamos por ejemplo la niña, ¿sí? Igual, fíjense el antes, miren el ahora. Fíjense los detalles de las líneas, ya no está pixelada la imagen para nada. Ustedes igual, desde acá arriba, pueden hacer esto un 50%, ¿verdad? Si le dan doble clic en pantalla, se les pone la imagen completa. Bien, ahora subimos una nueva imagen, como ven en pantalla, ¿verdad? Una que estaba en 2.000, la multiplicamos por 8, pero usamos este nuevo modelo, que es el Smooth Diff versión 2. Aquí obviamente te indica para qué nos sirve el modelo. Y fíjense, al contrastar una imagen con otra, fíjense el pelo, fíjense la luz, ¿verdad? Los colores del ojo, las cejas. Veamos, vemos el perrito. Fíjense aquí el diente, los poros, los pelitos, la nariz. Es realmente genial. Vamos a usar el tercer modelo. Bien, y ahora hemos traído esta foto de un producto, de un perfume, con el último modelo, que es Realphoto V3. Aquí nos dice justamente para qué nos sirve. Le he hecho un upscale por 2, porque ustedes recordarán que solo se puede hasta por 2 en este modelo. Y fíjense los detalles, ¿no? Fíjense el color de la madera aquí. Fíjense las luces del perfume, los colores amarillo, el rosadito. Bueno, en el mismo es flor, miren. El amarillo es realmente genial. Esta herramienta realmente transforma tus imágenes, las mejora. Es hacer un upscale, un enhance. Pero espérense, que viene algo muy divertido. Bien, ahora vamos a continuar con la típica imagen borrosa. Típica imagen que la cámara tomaste muy rápido, pero quieres recuperar esa imagen porque es la chica que te gusta. Entonces tú dices, no, quiero que salga perfecta. Entonces, imagínate, la tienes en pantalla. Parece que se ve bien, pero no se ve bien. Pero al aplicar el modelo, en este caso yo he aplicado el de Realphoto, como ven en pantalla, ustedes, fíjense, al hacer yo esto, cómo se clarifica completamente la imagen. Fíjense, los ojos, ¿verdad? Miren los ojos, la boca, el contorno, las joyas. Veámoslo así también para que se pueda ver un poco mejor. Voy a hacerlo quizás así, a ver, un poco más grande. Fíjense la diferencia de las dos imágenes, ¿no? La una está realmente, como dicen, media borrosa, fusi. Y aquí, en cambio, resaltan los colores de las joyas, de sus ojos, de los dientes, los labios, la piel. Increíble esta herramienta. Sigamos con una más. Y ahora, esta herramienta es tan genial, que fíjense cómo mejora y corrige fotos del pasado. Fotos de hace 50, 60 años, como la que ven en pantalla, de esta mamá con su hijita. Fíjense, de un lado la foto original y de este otro lado la foto mejorada, con nuestro modelo de Realphoto V3 en Upscale x2. Veamos los detalles. Yo quiero que ustedes vean los detalles lo más cercanos posibles. Veamos la señora, la definición de esta señora, de sus ojos, ¿verdad? De su pelo, de su cara, la piel. O miren esta niñita. Qué lindos ojos. Qué linda mirada. Miren esas manitos. Esta herramienta es espectacular. Realmente, ustedes deben de probarla. Por favor, denle un download. Tienen un free trial. Pueden probarla. Pueden probarla gratis, ¿sí? Les estoy dejando un link aquí abajo en la descripción de mi video, que tiene toda la información que ustedes requieren para probar la herramienta, usarla, poner sus fotos, mejorarlas, hacerles un Upscale, llevarlas hasta 8K, 16K, 32K. Pruébenla y cuéntenme en los comentarios qué tal les fue con esta herramienta. Nos vemos en la próxima. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes. Así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Esto es Eduardo Conía.